A partir de hoy ya tenemos certezas, ayer fue un día bastante particular, no teníamos un cambio, si bien ya se había quitado el cepo, todavía no había un cambio fijo por parte de las compañías y de los operadores. Hoy viernes ya sí nos pasaron a primera hora un cambio de 13.95 para operar, lo cual a las agencias de viajes ya nos da libertad de volver a venderle a los pasajeros con un precio en pesos cierto. ¿Ayer no pudieron hacer operaciones? No, ayer no, nos pidieron desde los operadores y desde las compañías aéreas que esperemos 24 horas, eso hicimos, así que a partir de hoy comenzamos y retomamos las ventas en este momento de fin de año que sí, si bien es temporada alta, la verdad es que ya se hicieron muchísimas ventas, la gente previendo que podía pasar esto de la devaluación del peso, digamos, compraron mucho en los últimos 60, 90 días, la gente se acercó mucho para comprar sus viajes para el año que viene. ¿Y a pesar de la incertidumbre, los viajes al exterior siguen con alta demanda? Contanos. Sí, te diré que en los últimos tres meses fue como de muchísima demanda, toda la gente, muchísima gente aprovechó el tipo de cambio, compró, y incluso la verdad es que hoy tenemos la oficina con muchísima gente, así que sí, no hemos visto una depresión en el mercado del turismo por ahora. Si una meseta va a haber o se va a tranquilizar un poco porque ya hubo muchas ventas en los últimos meses, como antes decía, pero como siempre uno se acomoda, se hace la idea y a partir de febrero, marzo, me da la impresión que vamos a volver a retomar con fuerza el volumen de ventas.